Soledad, muy buenas, buenas tardes, bienvenidas a Generadores TV, como auspiciante y a su vez como columnista debutante. Sí, la primera, la primera vez. Bienvenida al club, no hay ningún inconveniente. Acá estamos todos aprendiendo este nuevo rol. Es increíble, no fue hecho a propósito, no sé si escuchaste el primer entrevistado, hablamos sobre una plataforma y la inteligencia artificial puesta en función de servicios o de marketing o de atención al cliente y demás. Exactamente. Y por otro lado, tu empresa, Buy One Simple, si lo dije correctamente, es una empresa que está especializada en implementación de SAP Business One, pero la inteligencia artificial metida dentro de SAP, contanos, por dónde te pasa esto. Nosotros, y en realidad, y lo lanzamos la semana pasada, estamos como, wow, ¿qué hicieron? Nosotros implementamos SAP Business One de una metodología que lanzamos en pandemia, como que aprovechamos la, no sé qué hicimos, aprovechamos la pandemia, vimos de qué manera podíamos hacerlo para, como, ¿qué hacemos para hacerlo remoto, para llegar a las pymes, a las más chiquitas, de hacerlo rápido, lo hicimos como con metodologías ágiles, y de repente hace, no sé, yo a fines del año pasado me empecé como a obsesionar con el tema de posta obsesional, a mí cuando se me mete una idea en la cabeza, como empezó simple, que era, che, va a llegar SAPito a Argentina, y todos van a querer SAP, y todos van a querer, y bueno, y fue como, mi socio me dijo un día, dice, ¿hacemos nosotros SAPito? Y fue como, bueno, y a ver, ¿cómo sería eso? Así empezó simple. Te voy a pedir una sola pequeña, muy breve aclaración, para alguien que tal vez está escuchando, y nosotros nombramos SAP como si todo el mundo supiera qué es SAP. Dale. Yo tengo en claro qué es SAP, ¿nos contás dos minutos qué es SAP y qué es SAP Business One específicamente? Porque nombraste el tema pymes. Sí, dale, vamos entonces por partes. SAP es un sistema de gestión, es como, es uno de los world class que hay a nivel mundial, es uno de los sistemas de gestión más importantes que hay. Hay dos tipos de sistema de SAP que se venden, sobre todo en Argentina, que es, uno es R3 o S4, que son los que usan las empresas más grandes, no sé si te hablan de mercado libre, usa SAP para toda su gestión de la empresa, la administración y todo. Entonces te dicen, ah, bueno, mercado libre tiene SAP, no sé. Entonces decís, bueno, yo no voy a llegar a tener ese. Pero hay otro sistema SAP que es SAP Business One, que es el que estamos hablando, que lo podría tener cualquier empresa. Una empresa de tres usuarios y una empresa, no sé, una empresa, no sé, Disney, por ejemplo, o otro, bueno, justo se me ocurrió Disney porque vi que ahí habías puesto la placa del BB, del BB8 o el BB1 para nosotros, o otras empresas un poco más chicas, no sé, hay empresas que también tienen Business One que no son enormes, tampoco son mínimas. Nosotros tuvimos casos de empresas que por ahí son grandes, pero no son gigantes, que también usan, no sé, Motomail es un ejemplo de una empresa grande que tiene SAP Business One, y después empresas que tienen tres usuarios, diez usuarios. Entonces esas empresas tienen SAP, pero no tienen el gigante, el monstruo. Entonces, por eso... Esa fue una de las grandes novedades prepandémicas que tuvo muchísima influencia en la pandemia, es que SAP es el gran monstruo a nivel mundial. Exacto. Viniendo con un producto mucho más ágil para esto, es decir, para empresas, para pymes, para medianas, para pequeñas. Claro, pero igualmente cuando llegó Business One, seguía siendo un producto caro, o sea, porque yo te digo, una empresa que tiene diez usuarios, veinte usuarios, que por ahí quiere cambiar el sistema, era como que todavía seguía siendo caro. Por ahí te dicen, che, bueno, un Business One, ¿cuánto sale? Y por ahí era como todavía pesaba, incluso uno de diez que te dice, bueno, yo quiero, pero me sigue pareciendo caro. Y yo venía con mi socio Matías, Matías Gil, que es mi socio, decía, yo le venía diciendo, nosotros implementábamos otro sistema de gestión más cercano a Tango. Yo decía, un día va a llegar SAPito, o sea, así como vino de SAP, vino SAP, vino One, va a llegar un SAPito y va a decir, listo, desaparecen todos los demás sistemas porque no pasa nada y porque llegó SAPito y todos queremos tener SAP. Y mi socio me decía, bueno, ¿y si hacemos SAPito nosotros? Y entonces, bueno, se nos ocurrió, empezamos a probar de qué manera podíamos bajar los costos, pero con el mismo producto, que sea SAP, vino One, con los costos más acotados, pero que la gente siga teniendo SAP, vino One y que pueda acceder. O sea, porque al final, cuando vos compras un sistema de este tipo, lo que te pasa es que el sistema te acompaña en el crecimiento. Entonces, que van a pasar 15 años y no vas a tener que cambiar el sistema porque por ahí compras un sistema más acotado, pero en 5 años creciste y no te acompañó y lo vas a tener que cambiar. Entonces, que la inversión signifique algo que realmente te acompañe, que mañana necesitaste crecer y que no te van a decir, bueno, ah, que eres ahora el módulo de activos fijos, te cobro un montón. Porque que venga todo integrado, que sea el mismo sistema, que no sea un dolor cambiarlo, porque también es bastante frustrante para un usuario cambiar de sistema, es frustrante. ¿Cómo lo acompañamos? ¿Cómo lo entendemos? Es que sin duda es una de las cosas más complejas de las organizaciones, sobre todo en las pymes, que alguien tiene que cambiar el sistema. Es terrible. Cambiemos todos los vehículos, pero no me cambies el sistema porque realmente voy a padecerlo. Entonces, esta plataforma te acompaña en el crecimiento, ¿no? Exacto. ¿Y cuál fue la novedad o la innovación que pudieron ustedes implementar desde esta accesibilidad con la inteligencia artificial, basándose en un producto bastante sólido, por decir, muy sólido, como es? Me encantó el de Zapito, te lo tomo para el futuro. El de Zapito. Lo primero que hicimos, no, igual ni bien empezamos, no fue con la inteligencia artificial porque todavía no existía la inteligencia artificial, o sea, no es que no existía la inteligencia artificial, nosotros ahora sí lo que acabamos de lanzar es un GPT específico de Zap. En su momento, cuando empezamos con esto, todavía no estaba no estaba ChatGPT porque esto tiene, no tiene ni dos años ChatGPT. Sí lo que hicimos cuando desarrollamos la metodología fue hacer todo sobre metodologías ágiles. Desarrollamos una plataforma de videos y empezamos como, bueno, ¿cuánto tiempo, o sea, yo me venía preparando mucho en neurociencias y demás, más allá de ser contadora, era, ¿cuánto tiempo tarda una persona en aprender un concepto y podernoslo aprueba? Bueno, ¿cuánto le podemos poner? Y en un video de 5, 7 minutos, yo capto la atención para que la persona lo mire y lo pruebe, y lo fije. Entonces, si yo hago que una persona mire un video de un minuto y medio, de 3 minutos, lo ve, hablado por personas que te hablan en el mismo español que nosotros, porque uno ve YouTube y tenés cientos de latinoamericanos hablándote en 40 minutos, en una hora y media. Entonces, no, la atención se te va, es, te hablamos nosotros mismos en 3 minutos, te pedimos que hagas la misma operación en una base, la replicas y lo fijás. Entonces, bueno, encontramos como la metodología para hacerlo, lo logramos, empezamos a tener casos de éxito, empezamos por ahí con clientes de 8 licencias, después terminamos implementando de 50, entonces, como que fue muy exitoso, nosotros no tenemos, todos nuestros casos son de éxito, entonces nos piden, che, ¿podés darnos casos de éxito? Entonces, todos nuestros clientes son de éxito, entonces, hoy se graban todos como casos de éxito, que es súper interesante, tenemos todos referidos, también, o sea, todos nos refieren porque es como, al principio empiezan, y lo que le decimos siempre a todos, nosotros sabemos que para ustedes es una porquería cambiar, si vos estás probando y te trabas, estás diciendo, ¿por qué estamos cambiando esta porquería si lo que tenemos está buenísimo? Bueno, lo que estás planteando es algo bastante crítico, ¿no es cierto? Cuando uno cambia un software, un sistema, uno de los temas más críticos es el trauma del cambio. Exacto. Todos utilizamos en, ¿sabés qué grupo generadores se dedica al tema de reingeniería en ventas? Sí. Pero uno de los temas que más utilizamos para lo que es capacitación o proceso del cambio, es una palabra que se llama implantación. Bueno. Acompañar a la estructura, no en el conocimiento, en la capacitación, sino en la implantación, que implica que es el conocimiento puesto en movimiento, me gustó esa palabra que utilizaste recién, puesto en movimiento aplicándose. No hay nada mejor que la implantación porque confirma el conocimiento en aplicación y eso queda totalmente incorporado. Exactamente. Y nosotros siempre decimos, si vos te trabas, avísanos. Porque en el momento que te trabas, que empezás como, esto es una porquería, esto es una porquería, ya está. O sea, el que estaba motivado para hacerlo, se frustró y ya perdimos un acompañante, alguien que promovía el cambio y todo. Entonces, es como, en el momento que te trabaste, avísanos para ayudarte. Entonces, ahí destrabamos y avanzamos. Y es como que con eso logramos bajar un montón los costos. O sea, bajamos, lograr a menos de la mitad el costo de la implementación. Entonces, como que ahí todos los que querían Zapito o ZapBine1 empezaron a acercarse a esto. Y eso es lo primero que hicimos. Ya la semana pasada, yo ya desde el año pasado me empecé a obsesionar mal con inteligencia artificial. Y decía, hay mucho para hacer con inteligencia artificial. Hay mucho para hacer con inteligencia artificial. Nosotros tenemos el equipo muy dinámico. Tenemos gente que es más grande de 50 y tenemos gente que es más chiquita de 30. Entonces, como que somos muy variados. Soledad, yo creo que el tema de inteligencia artificial es muy crítico, sobre todo en el proceso de cómo bajar la replicancia de tareas que son muy rutinarias y de bajo valor. Exactamente. Pero dejémoslo para el próximo programa o para otro. Ok, dale. Permitime hacer un doble clic, que nos queda todavía algunos minutitos. Doble clic en esto del proceso de aceleración del aprendizaje. Dale. Más allá de las tareas dinámicas, de las reuniones dinámicas y concretas de los videos, ¿qué otra herramienta tuvieron que incorporar, crear, en algún caso en particular? Por ahí si querés decir el rubro, no importa el nombre de la empresa, ¿no? No, no. Nosotros siempre, o sea, nosotros hacemos todo en forma remota. Incluso nosotros mismos hacemos todo remoto. Entonces, al principio era bueno, ¿cómo hacemos para que no se nos vaya nada de las manos? Bueno, entonces nosotros, por ejemplo, todos los días, absolutamente todos los días, a las 9 de la mañana, tenemos una reunión de equipo, todos los días a las 9 de la mañana. Y cómo ha sido, y al principio era bueno, todos los días a las 9 de la mañana nos vemos, por una cuestión de, bueno, ¿cómo hacemos para que no se nos pierda nada y para que tengamos el ejercicio de estar a las 9 de la mañana, sentados, peinados, todos, nos vemos las caras y estamos todos trabajando? Bueno, al principio era así, bueno, listo, ¿en qué andás? No sé qué. Yo anotaba más o menos. Y después era bueno, pará, pero esto tiene que tener de alguna manera un seguimiento. Entonces, ahí empezamos a implementar Trello. No sé si conoces la herramienta Trello, con su estabilidad de control. Algo, algo, algo bastante. Perfecto. Entonces, después era bueno, a partir de ahora, todos los clientes tienen, o sea, al principio era bueno, solo para nosotros tenemos Trello, y entonces yo iba moviendo tarjetas de en qué andaba cada uno. Y después fue bueno, che, y si esto lo llevamos al cliente. Entonces, ahora todos los clientes están obligados con nosotros a usar Trello, porque todos sus proyectos los medimos con Trello. Entonces, a partir de ahí, incorporamos todas las semanas, todos los días, todos los lunes, el líder del proyecto de cada proyecto se suma con el líder del proyecto del cliente y mira Trello en el estado en el que está su, entonces también al cliente le empezamos a incorporar nuevas metodologías, que un montón de clientes me dicen, está buenísimo, porque a partir de que tenemos esto, también nosotros incorporamos cómo seguir nuestros propios proyectos. O sea, es que ya no solamente es como implementamos SAP, sino que ya directamente le damos al cliente metodología, porque es como, bueno, mirá, nosotros lo gestionamos así y necesitamos que vos te sumes. Y cuando está de tu lado, te asignamos la tarea. Y cuando está de nuestro lado, la asignamos nosotros. Y además, de los lunes tener nuestra reunión, vos vas viendo online cómo está tu proyecto. Y además... Ahí hay un punto crítico que mencionas, cuando el cliente empieza a ver resultados y le da resultados, lo adapta, lo abraza, y lo pone como parte del mobiliario de la empresa, ¿no? No, y eso, más allá de eso, o sea, nosotros al principio ponéle a un video. Las primeras capacitaciones eran solo con videos y nosotros siempre le pedimos al cliente, che, me haz tu devolución, me parece que está buenísimo que me digas qué más. Y hubo un cliente que me decían, mira, hay gente que le copa un montón todo, pero se anota todo. O sea, necesita anotarse las cosas. Entonces, uno de los primeros que fue que me dijo, la verdad que estaría buenísimo si las cosas las transforman a manual. Bueno, hay uno de los asignados. Ahí te dejo, porque nos quedan dos segundos y tengo que cerrar el programa. Me parece interesante para el próximo programa o ir para el lado de inteligencia o veamos un caso práctico. Bueno, igual ese incluía... Un tema muy interesante. Ese de los manuales incluía más inteligencia artificial porque fuimos incorporando para todo. Así que... Lo dejamos para el próximo programa. Dale, dale. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Guillén. Y a todos los... Un beso. Un beso. Gracias. Gracias.